Hola colegas que tal buenas noches en este vídeo te quiero enseñar cómo realizar un test de tu celular en este caso es un samsung galaxy j3 a este equipo se le ha cambiado la pantalla y bueno es importante siempre realizar el test donde me indica que la pantalla se ha cambiado el touch y algunos servicios del mismo móvil nosotros podemos asegurarnos correctamente nosotros como técnicos siempre tenemos este detalle antes de hacer un cambio un cambio del display hacemos una prueba de test que quiere decir que es una prueba de funcionamiento antes de hacer el cambio de la pantalla entonces para ello nosotros tenemos que ingresar al icono del teléfono para poder marcar el código el icono del teléfono y marcar el código el código para para el móvil lo que es android es el asterisco asterisco michi cero asterisco michi nosotros de esta manera podemos ingresar a todo lo que es la configuración al testeo del celular nosotros personas que trabajamos y indicamos a este rubro de telefonía nos interesa bastante lo que es la parte del touch el touch nos va a indicar el touch nos indica que esté funcionando correctamente el cambio que se hizo como nosotros hacemos esta prueba deslizamos el dedo por cada cuadro para verificar el funcionamiento del táctil si la pantalla táctil sigue sin funcionar correctamente ya sería necesario revisar porque no está funcionando el test se realiza de la siguiente manera hacemos el recorrido por todo por todo el área que nos indica nosotros no vamos a poder salir de esta opción hasta que terminemos el test ojo termina el test del táctil listo también puedes probar lo que es el speaker vamos a probar los colores que son en rojo el azul es el rojo este es el verde y el azul quiere decir que funcionan perfectamente si por ahora hacemos esta prueba y vemos a un punto blanco quiere decir que no está funcionando correctamente el táctil o el display que hemos cambiado vibración vemos que si funciona la vibración está funcionando correctamente después el color black también funciona lo que nosotros nos interesa aquí es lo que es probar el touch antes de hacer el cambio de la pantalla vale mega cam también tenemos para probar el mega cam en la cámara ahí está estamos probando la cámara funciona perfectamente y después tenemos los colores las tonalidades de cada color listo y con esto hemos quedado claros y ahora tenemos ya sabemos cómo probar nuestra cámara probar nuestro los colores de la pantalla el touch podemos probar el modo vibrador que nos permite saber que si funciona correctamente ya tenemos claro todos estos detalles y procedemos vamos a hacer el cambio de la pantalla en este caso yo ya hice una prueba y hice el cambio de la pantalla bueno espero que les haya ayudado este vídeo y puedan ustedes suscribirse a mi canal de youtube pueden también darle me gusta si te gustó el vídeo si no te gustó no me gusta así que me despido de saludar miguel mayaul y muchas gracias nos vemos vamos a ver